En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, exigió a la dictadura de Daniel Ortega retirar de inmediato todos los cargos penales presentados contra cuatro trabajadores del diario Independiente La Prensa, liberar a los dos conductores encarcelados y poner fin a los actos de hostigamiento contra ese medio de prensa. El CPJ denunció que la dictadura presentó cargos penales contra cuatro colaboradores del diario La Prensa, entre estos, dos conductores, una funcionaria financiera y una periodista. La Organización Coordinadora Universitaria por la Democracia y Justicia aclaró este martes 18 de octubre que se retiró de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, desde mayo de 2022, alegando supuestas exclusiones y tratos injustos a los delegados y a la plataforma. Mediante un comunicado, la Organización Juvenil tachó a la UNAP de no haber dado respuesta a sus interrogantes. El congresista y patrocinador de la Ley NICA y la Ley Renacer, Alvio Cires, recomienda cortar el financiamiento internacional que recibe el régimen de Daniel Ortega a través del Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En un artículo de opinión divulgado en el país, Cires señala que Daniel Ortega utiliza el pretexto de la reducción de la pobreza, el alivio de desastres y el apoyo a las pequeñas empresas para solicitar financiamiento ante las instituciones financieras internacionales. La dictadura de Daniel Ortega anuló la Embajada de Nicaragua ante el gobierno del Reino de los Países Bajos como consecuencia del rompimiento de las relaciones diplomáticas con Holanda y la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Carlos José Arguello Gómez, que era el embajador de Nicaragua ante los Países Bajos, tenía 22 años en ese cargo. Ahora fue nombrado representante permanente con rango de embajador ante los organismos internacionales con sede en los Países Bajos. Y en el ámbito internacional, Ucrania informó este martes que Rusia destruyó casi un tercio de sus centrales eléctricas la semana pasada, mientras Moscú intensificó una campaña previa al invierno boreal para atacar a sus infraestructuras, una medida que Occidente considera un intento calculado de perturbar y desmoralizar. Los misiles alcanzaron instalaciones de generación de energía en un grupo de ciudades ucranianas, en las que viven millones de habitantes y varias personas murieron. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Es increíble, ¿no?, lo que hace este criminal, Putin, que parece no estar dispuesto a detenerse ante nada ni ante nadie. Y miraba a algunos enutrios a propósito de estos ataques que ha habido despiadados después de que se destruyó parte del puente que une a Crimea, que se la atosigó también Putin a la fuerza. El puente de Crimea que une a esa nación con Rusia. Los ataques han sido definitivamente brutales. Y miraba a algunos enutrios diciendo que los europeos ahora están sufriendo las consecuencias con el gas y el costo y todo lo que tiene que ver con la situación del frío. Es decir, han decidido hacerse el harakiri solamente por hacerle caso a Estados Unidos. Es una visión tan simplista y tan boba y tan pobre que uno simplemente lo lee y dice en realidad la pobreza mental que tienen es mayúscula. Veamos cómo se reporta en los medios internacionales lo que ha ocurrido en Ucrania con ataques de drones iraníes que no son lanzados contra objetivos militares como miente descaradamente el sanguinario zar de Rusia Putin, sino que lo lanzan contra edificios, contra escuelas, contra estacionamientos, contra parques, contra todo porque lo que quieren es acabar con los ucranianos. Columnas de humo y fuego. Tras un ataque con drones rusos sobre Kiev, los servicios de emergencia atendían los daños. El alcalde Vitaly Klitschko, desde el sitio del ataque, aprovechó para acusar a Rusia de asesinar a civiles. No es el primer edificio de apartamentos en nuestra ciudad natal donde la gente fue asesinada. Tenemos más de 200 edificios de apartamentos destruidos por los ataques rusos, donde mataron a mucha gente, civiles, gente no culpable. Y eso es porque estos son ataques terroristas. Rusia es un país terrorista. Desde tierra, las fuerzas ucranianas intentaban repeler el ataque. Hasta la policía disparaba al cielo para poder interceptar a los drones no tripulados. La Fuerza Aérea reportó que lograron detener un alto porcentaje. En total hemos destruido 37 drones kamikaze. Todos ellos volaron desde el sur. Nuestro recuento preliminar muestra que al menos entre el 85 y el 96% fueron destruidos por nuestra defensa aérea. Desde Luxemburgo, el ministro de Exteriores danés condenó la ofensiva rusa. Esta mañana hemos vuelto a ver a Kiev bajo el ataque ruso. Por lo que es muy importante que respondamos con decisión por parte de la Unión Europea y por nuestra parte. Para mí, es muy importante que establezcamos una misión de entrenamiento militar de la Unión Europea para Ucrania. Y también que liberemos más dinero para suministrar a Ucrania las armas. Los ataques rusos sobre la capital, los segundos en una semana, se producen por una posible represalia por parte de Moscú tras acusar a Ucrania del bombardeo del puente de Crimea y de un depósito de crudo en la ciudad fronteriza rusa de Belgorod. Ucrania, en su contraofensiva, ha hecho perder terreno en varias regiones ocupadas por el Kremlin. Vamos a profundizar más adelante sobre esto y las repercusiones que pueda tener la situación de una guerra que, a todas vistas, va perdiendo el sanguinario matarife ruso, pero que le hace creer a través de la propaganda local a la gente que lo apoya, que no es definitivamente el país entero, sino una parte que está enloquecida por el discurso de recuperar a la gran Rusia que ha emitido Putin, el que está ahí en consonancia y diciéndole el que van ganando la guerra. ¿Van ganándola? No lo creo. Vamos a hablar más adelante con nuestro invitado, el profesor Hugo Hacha. ¿Cómo dicen? No, es que en la guerra se ganan o se pierden. No se empatan. Y él cree que va ganando. Evidentemente no es así. Evidentemente no es así. Vamos a Nicaragua. Hace cínica. Dijo, habló de que se han reunido, y esto me huele muy mal a mí siempre, perdónenme que sea yo mal pensado, pero prefiero decirlo antes de quedarme con la inquietud. Dice que se reunió una comisión binacional de agentes de su dictadura, de serviles de su dictadura, con representantes del gobierno de Costa Rica. Una reunión binacional para hablar de temas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. ¿A usted le suena que si usted es vendedor de llantas, por ejemplo, va a ir a reunirse con alguien para afectar su propio negocio de venta de llantas? En este caso, el narcotráfico. Ayer fueron 100 kilos de cocaína los que encontraron supuestamente en un microbus del cual salieron corriendo raudos e imposibles de alcanzar los que lo ocupaban. Y eso vale ¿cuánto, Doña Díquel? 2,5 millones de dólares. 2 millones y medio de dólares. Millones. ¿Qué les parece? Y dejaron ahí los 100 kilos de coca, los babosos que andaban manejando este vehículo y se fueron. ¿Cómo estará el capo de esta droga? ¿Los estará buscando para matarlos? Porque eso es lo que... Pero como uno sabe, ya les expliqué ayer más o menos cómo es que funciona esto. Pues entonces cuando uno escucha a esta atolondrada, como le dijo ayer muy acertadamente nuestro invitado, el embajador, el ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Willy Cochés, esta atolondrada mentirosa cree que uno se traga el cuento de que están reuniéndose a servirles de su dictadura con representantes del gobierno de Costa Rica para combatir el narcotráfico. O sea, ¿ustedes le creen? Yo no les creo. Escúchenla. Destacó la importancia de este tipo de encuentros ya que podemos lograr acuerdos importantes en la atención a la seguridad, en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y, sobre todo, acordar cómo realizar acciones conjuntas que nos permitan avanzar en estos temas de tanta importancia para nuestras familias, para nuestros pueblos que viven pendientes de su seguridad. ¿Qué quiere decir esto? La prioridad en la vida de la familia es la seguridad, sentirse seguros. No pasó nada, no se fue la luz. Estamos bien. Esta rufiana, esta trepadora política de Murillo habla de que el pueblo de Nicaragua siempre está como una de las cosas más importantes pendientes de su seguridad. Miren, al pueblo de Nicaragua lo vuelve inseguro la represión. El pueblo de Nicaragua se siente inseguro porque hay criminales uniformados que los reprimen, que los persiguen, que los encarcelan y torturan, que los secuestran y que violentan sus derechos. Eso es hablar de seguridad. Yo no me imagino y por eso digo, yo entiendo a Rodrigo Chávez y su manera de tratar de llevarse bien con ese vecino incómodo, pero hablar de seguridad con Ortega, que siembra inseguridad y terror a través del Estado en general, a través de pandilleros uniformados, de paramilitares y de guardias por todas partes. Hablar de seguridad con Ortega, en esa realidad me parece a mí que es ofensivo, pero bueno, lo otro, crimen organizado, Ortega y Murillo, el Carcamal y las Cinco Boyos lideran, encabezan a una mafia de crimen organizado en Nicaragua que forma parte de una mafia transnacional que es el castrochavismo. No me vengas a hablar de crimen organizado a mí cuando vos sos uno de los cabecillas, pero es parte de la hipocresía, de lo tartufo que es ese discurso, ese palabrerío, ese lenguaje empalagoso, me toca escucharla, lo lamento, a veces tengo que compartirlo con ustedes para no quedarme con ella, me disculpan por favor, pero ella que forma parte de ese grupo de criminales organizados hablando con Costa Rica de luchar contra el crimen organizado, así al revés está la cosa. Y en el caso del narcotráfico, pues entonces uno dice que los barriles sospechosos, los camiones que se perfilan, los correcaminos inalcanzables que salen de los microbuses, es una cosa sumamente extraña, ¿no? Lavado de dinero en nuestra cara, narcotráfico en nuestra cara, ah, pero si se trata a los narcotraficantes, a estos correcaminos nadie los alcanza, pero si fuera un azul y blanco que grita viva Nicaragua Libre con una bandera en una calle y sale corriendo, mira, donde vaya hermanito, lo van a encontrar, ah, pero como se trata del negocio, pues no hombre, ahí déjenlo que se vayan, ellos saben, ya cumplieron con su papel, llevar hasta ahí la coca, esa coca, ¿qué destino va a tener? el mercado va a llegar a su destino, eso es un hecho, de nuevo, hay una comisión de bienes incautados al narcotráfico que la lidera Ortega, los carros, las haciendas, el dinero, la misma droga, las queman como dice la ley, o queman a serrín para hacer el mate, perdón, es lo que yo creo, pero entonces, yo creo, me parece a mí que Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, peca de ingenuo, o de muy, o trata de, a ver, no es ingenuo, me parece que está tan atemorizado, me parece a mí, con que Ortega le dice, mira, cierro la frontera y se friega Costa Rica, ese chantaje lo obliga a él a que, a convivir con ese, con ese vecino incómodo que le dice, o me aguantas la tufalera del perro en el, que no baño, que no, que no, no aseo, ni me interesa, en el porche, o me aguantas, o, entonces vamos a tener el problema, entonces ahí vive aguantando la tufalera de la basura, del perro, del perro que no lo bañan, de la caca del perro que está ahí en el porche, ya saben como es ese vecino incómodo, así está Rodrigo Chávez en lugar de decirle, ¿sabe qué? O baña el perro, o limpia, y se deshace de toda esta porquería que nos pone en peligro a todos, o entonces vamos a tener que, vamos a tener que llamar a mis vecinos, a mis vecinos de los otros, de las otras casas, para que lo pongamos en su lugar, eso debería de ser, ah no, se sientan a hablar de seguridad, de crimen organizado, de lucha contra el crimen organizado, y de lucha contra el narcotráfico, cosa que no, no existe, olvídense, no cuenta de ninguna manera, pero así estamos, así estamos, bueno, ahí está esa denuncia de guardia sandinista del ejército que llegan hasta Costa Rica, invaden aguas, no pasa nada, Rodrigo Chávez no dice nada, ¿por qué? porque es ese vecino incómodo amenazándolo siempre, y él cediendo al amenaza, al chantaje, lamentablemente, recuerde que, su sonrisa es muy importante, ¿no? y usted debe cuidarla, si usted, si está aquí en la Florida, en Sweetwater, Dental Clinic, que está en la 105-00 West Flagler, 305-223-7766, es el teléfono que debe marcar, haga su cita, si no tiene seguro médico, la primera consulta gratis, y además, el 10% de descuento, cuide su sonrisa, muéstrela plena y orgullosamente, atendiéndose con el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo en Sweetwater Dental Clinic, y los me gustas, ¿cómo van, Doña Dígla? ¿será que vamos caminando bien, vamos caminando más o menos, vamos ahí haciéndole la fuerza a alcanzar los 1500 en vivo? ¿Qué me dice Doña Dígla? Dice que tenemos a esta hora 500 me gusta, vamos bien, me parece que vamos bien, démosle me gusta, alcancemos los 1000, los 1500 y más, para que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Andrea Margarita del Carmen es una opositora de Ortega, forma parte del grupo UNAMOS, antes de lo que fue el MRS, pero además es directora de programas del centro PEN Nicaragua. Fue advertida de que iban a capturarla, iban a secuestrarla, en la segunda quincena de septiembre, precisamente el 14 de septiembre. ¿Por qué? Las señas hablan del supuesto delito de conspiración, ¿verdad? Y menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, que es el invento que se, que plantaron en una ley para criminalizar a los opositores. Al ser advertida salió el país, pero la dictadura en esa deriva despótica que hay y pasando completamente los límites de todo lo que uno puede imaginar, ha secuestrado a su hijo de nombre Gabriel López del Carmen de 34 años. Vean ustedes el tweet que Andrea Margarita compartió más temprano en el cual hace señalamiento de que su hijo está siendo objeto de una persecución y algo injusto porque nada tiene que ver lo que hace tu mamá con lo que haces vos. Hay gente ¿le encontró? Hay gente cuya madre y cuyo padre piensan que hay que ir al norte y los hijos piensan que hay que ir al sur. al otro lado y eso es una libertad absoluta que debe haber. Ahora vas a poder respaldar a tu madre que va para el norte sin necesariamente involucrarte en ese camino, en esa aventura, en esa dirección pero como hay un chantaje ¿verdad? para que la gente que ha sido perseguida y sale del país se entregue que vuelva entonces capturan y secuestran a sus familiares ¿lo encontró? el twitter déjelo pues vamos a leer entonces el PEN internacional el comunicado de PEN internacional porque lo que quería era déjeme ver nada más si puedo disculpen pero es que a veces estas cosas están en materiales entiendo aquí está quiero ver si lo puedo encontrar por acá le estoy mandando de todas maneras en este momento el tweet para que se lo puede descargar rápidamente y presentarlo porque es ella la que hace la denuncia ¿ya lo tiene? ok esto es el tweet que Andrea Margarita del Carmen compartió hablando de la situación de su hijo veamos él ha pegado la máquina unos segundos por favor gracias mi hijo Gabriel preso político detenido en el chipote en calidad de rehén detenido y acusado solo por ser mi hijo y encontrarse en mi casa cuando llegaron a intentar detenerme los veo al borde de la desesperación cuando retienen familiares como rehenes en Nicaragua dice el comunicado este es el hijo de Andrea Margarita Gabriel López del Carmen y lo mismo pasó con las esposas del señor Álvarez Javier Álvarez la señora Jorviler y su hija y su yerno no lo encontraron a él pues se llevan a los otros han visto ustedes tamaño de crueldad dice el comunicado del PEN Internacional donde Andrea Margarita trabajaba en el programa del centro de PEN Nicaragua PEN Internacional rechaza categóricamente las acusaciones y condena el juicio de nuestra compañera y exigimos que se retiren todos los cargos y que Gabriel López del Carmen sea liberado inmediatamente Gabriel ha sido tomado como rehén por el sistema judicial en un intento de obligar a su madre a presentarse Daniel Ortega debe liberar a los y las presas políticas incluidos los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación encarcelados sin haber cometido ningún delito declaró Romana Caccioli directora ejecutiva de PEN Internacional esta acción es otra prueba de la más reciente ola de acoso policial y judicial en la cual Daniel Ortega ha acusado por conspiración y propagación de noticias falsas a al menos 17 nicaragüenses entre ellos 5 familiares de perseguidos políticos tomados como rehenes y 4 trabajadores del clausurado confiscado diario La Prensa PEN Internacional exige la liberación inmediata de Gabriel López del Carmen y que se retiren todos los cargos contra él y su madre nuestra colega Andrea Margarita del Carmen PEN Internacional también pide a la comunidad internacional que condene las detenciones arbitrarias y proteste por la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua es el extremo no te encuentro a vos pues entonces al que esté en la casa me lo llevo te importa esa persona ven y entregate así está la cosa así está la cosa increíble no increíble como increíble es que al padre José Domingo Cuesta y esta es una información que tenía café con vos hasta hace una media hora como primicia ya está en otros medios también el padre José Domingo Cuesta el provincial de la compañía de Jesús para Centroamérica fue impedido de viajar hoy a Nicaragua según nos informaron fuentes eclesiales cercanas a este sacerdote de 58 años y originario de Panamá el sacerdote con 38 años como miembro de la compañía de Jesús ha sido maestro de novicios de la provincia y rector de los centros educativos el colegio Javier de Panamá y el colegio Centroamérica en Managua Nicaragua el provincial de los jesuitas en Centroamérica fue nombrado en ese cargo por el padre general Arturo Sosa en enero del 2020 y asumió el 25 de abril de ese año por medio de una eucaristía en la capilla de la comunidad de la comunidad del colegio Centroamérica en Managua que le dijeron cuando quería abordar el avión al sacerdote al sacerdote que es el provincial o sea el director de la compañía de Jesús para Centroamérica de la cual forma parte el Papa Francisco solamente hago ese paréntesis que creo que es muy importante le dijeron desde Avianca que es la vocera de la dictadura de Ortega y que irrespete el contrato entre el ciudadano entre el cliente y la empresa le dice ¿saben qué? dicen que en Managua dicen en Managua que usted no puede abordar el avión ¿por qué? no sé simplemente no puede abordar el avión ya les dije que ya les dije el otro día lo que corresponde a la agencia es montar al ciudadano y que se entiende el ciudadano al llegar al país con las autoridades que no lo quieren recibir él trabaja en El Salvador él radica en El Salvador pero como cualquier extranjero que no ha cometido ningún delito ni tiene cuentas pendientes con la justicia puede llegar a Nicaragua perfectamente pero como ven conspiraciones por todos lados y están paranoicos y todo lo que significa iglesia se vuelve un problema para ellos entonces le dijeron simplemente no entra como le han dicho a otros sacerdotes al padre José Hidiaques por ejemplo rector de la UCA que salió del país por asuntos de salud cuando iba a volver le dijeron que no podía dejaron que se le venciera el pasaporte y ahora el padre Hidiaques está en México imposibilitado de volver a Nicaragua como han pasado con otros sacerdotes como el padre Juan de Dios García de la iglesia de Ginotepe y también con el padre Guillermo Blandón allá en Buaco y como pasó hoy también hoy mismo con otros sacerdotes en este caso el padre Davis López párroco de la iglesia San Gregorio Magno en Diriamba este sacerdote que ustedes ven en pantalla viajó por 15 días a Virginia en Estados Unidos y hoy cuando se prestaba a regresar al país le indicaron también en la línea aérea que su abordaje no sería permitido porque la dictadura lo ordenó así desde Managua es decir otro sacerdote nicaragüense que no puede volver al país la dictadura continúa en su enfermiza persecución en contra de los miembros de la iglesia católica de nuevo el padre Mingo como le dicen al padre José Domingo Cuesta Provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica de la cual Compañía de Jesús de la cual forma parte el Papa Francisco fue impedido de ingresar a Nicaragua hoy y por el otro lado el cura David López párroco de la iglesia San Gregorio Magno en Diriamba este que tienen en pantalla ahora tampoco pudo ingresar a nuestro país increíble este es el padre José Domingo Cuesta este es un mensaje que lo pusimos en referencia nada más para que ustedes lo vean en imágenes porque el mensaje tiene que ver con un trabajo que estaba realizando al momento de días después de aceptar el cargo mejor dicho haber asumido el cargo como provincial de la compañía de Jesús en toda Centroamérica increíble increíble de lo que seguimos siendo testigos Patricia Yescas nos mandó ahí un super chat saludos aquí siempre dice gracias a Patricia un abrazo y bendiciones para para vos y para tu familia Patricia que bueno que siempre estás con nosotros el congresista Alvio Cires pide detener el flujo de plata para Ortega Cires recuérdense que es patrocinador de la ley NICA y de la ley renacer es uno de los que más empujado recomendó eso de recomendar me suena suena como siempre como un consejo debería exigir al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo cortarle todos los fondos a Daniel Ortega un artículo que publicó en el diario El País desde 2018 Ortega ha recibido en préstamo al menos 1200 millones de dólares entre el FMI el Banco Mundial y el BID pese a que despoja de derechos humanos y niega necesidades básicas al pueblo nicaragüense dice el artículo el resultado es predecible pregunta una crisis de refugiados que desplaza a cientos de miles de ciudadanos nicaragüenses y ejerce presión sobre los recursos limitados de los países vecinos ese es el resultado mientras que el presidente Joe Biden ha intensificado las sanciones individuales contra Ortega y sus compinches el FMI y otras instituciones financieras internacionales han seguido canalizando discretamente el dinero al régimen autoritario de Nicaragua estos préstamos dice Cires sirven para enriquecer al círculo íntimo de Ortega al tiempo que aportan estabilidad macroeconómica y legitimidad internacional al régimen socavando el poder coercitivo de las sanciones estadounidenses el congresista también llamó a revisar el acceso privilegiado de Nicaragua a los mercados estadounidenses a través del CAFTA y determinar si el valor de las importaciones supera el costo de apoyar a Ortega dice estas acciones junto con aplicación continua de sanciones dirigidas contra personas que apoyan al régimen Ortega Murillo deben presentarse junto con condiciones claras para su reversión la liberación de los presos políticos y la restauración de elecciones libres y derechos humanos es decir el congresista alza la voz para que estos organismos se dejen de hacer los locos en relación a como Ortega ha sido oxigenado a través de ellos con préstamos desde el 2018 que suman 1200 millones de dólares que hubiese pasado si la dictadura no hubiese recibido tales desembolsos estaría tan cómoda como está en el tema macroeconómico y eso es lo que se exige de alguna manera para que el régimen sienta que no se sale con la suya porque por ejemplo hoy apareció el criminal porque es otro criminal financiador de la dictadura Dante Mossi que es el presidente del BESIE viajó hasta Managua alegremente para entregar medio millón de dólares ¿a quién se lo dio? vean esta fotografía aquí está esta fotografía que habla de la reunión que se dio hoy en la cual Mossi dice que el directorio del BESIE y eso es importante el directorio del BESIE es decir todo lo que forma patria del BESIE aprobó o aprobaron los miembros del directorio que se le entregase un fondo no reembolsable de medio millón de dólares a la dictadura oigan lo que dijo este cómplice de la dictadura este sinvergüenza de Mossi es un honor estar en Nicaragua una de las razones por la cual este viaje tomó mucha prioridad es por los daños que dejó el huracán Julia por su paso por Nicaragua y como banco me plaza informarles que el director aprobó una cooperación no reembolsable de emergencia de medio millón de dólares para ayudar los esfuerzos de salvar vidas y proteger aquellos que han sufrido por el paso del huracán dijo Mossi junto a Ortega Murillo donde el gran ausente fue el sancionado ministro de Hacienda Iván Acosta y es aquí donde uno dice que las palabras del congresista Alvio Cires tiene mucha fuerza y sentido porque indica estos préstamos los que le han dado a Ortega sirven para enriquecer a su círculo íntimo ese medio millón de dólares ustedes creen que los van a usar para los damnificados y sobre todo cuando es no reembolsable es decir es un regalo no me rindas cuenta no me des un reporte no me digas que hiciste con esto porque es para que vos determines a donde agarras o para donde agarras con este medio millón de dólares si son para tus cuentas pues ahí después me pones un papelito que lo que lo distribuiste en en Blufill en el Rama en Laguna de Perla pones un cacaraño hay una gente que te diga que ellos fueron los que recibieron y se acabó medio millón de dólares no es poca cosa no es poca cosa puede ser puede ser que el Rolex que acaba de lanzar la empresa que los fabrica pues tenga nuevamente a Laureano Ortega adquiriendo el último modelo si señor medio millón de dólares nada más y nada menos recuerde que nacatamalnika nacatamalnika punto com nacatamalnika punto com es su opción para comer rico para comer sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para disfrutar de cualquier bocado que le quita a usted el sueño que le hace agua a la boca si señor márquele y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá disfrute de cualquier o quítese cualquier antojo ¿verdad? disfrutando de la comida de nacatamal Nicky recuerde que los nacatamales están listos para que usted haga su pedido ¿verdad? y el cargamento le llegará en tiempo y forma y quienes prueben estos nacatamales en la purísima que usted va a hacer acá en Estados Unidos o en Canadá le van a preguntar ¿dónde encontraste esta delicia en nacatamal Nicky? sí señor y hablando de la dictadura y de sus cómplices mañana allá en Colombia va a ser o va a estar en un debate de control político el canciller de Gustavo Petro Álvaro Leiva para discutir las relaciones que tiene el gobierno colombiano con la dictadura de Ortega y de Murillo así lo anunció en su cuenta de Twitter la senadora colombiana María Fernanda Cabal vean ustedes lo que dice el tweet atención este miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana será el debate al canciller Álvaro Leiva para esclarecer cuáles son las negociaciones humanitarias de Colombia con la dictadura de Nicaragua y qué ha pasado con la carrera diplomática es lo que dice en su cuenta de Twitter es decir le van a preguntar a Leiva por qué se ausentó Colombia en la sesión de la OEA que discutía el tema de los derechos humanos y la persecución religiosa en el mes de septiembre pasado esa va a ser uno de los cuestionamientos recuérdense que ayer o no el viernes fue recibido el el embajador de Colombia por el elfo mentiroso Denis Moncada y que ahí él le dijo que lo que llegaban era a tejer relaciones es decir hacerlo a olvidarse alegremente de que en Nicaragua hay una dictadura y por tanto eso de tejer relaciones es miren de vez en cuando vamos a decir algunas cosas para tomarle el pelo a la mayoría me recibieron por los brazos pero nosotros ya saben ustedes y nosotros somos uña y mugre no nos podemos traicionar no podemos maltratarnos no podemos exponernos a nosotros mismos por el amor de Dios entonces con lo que ha dicho esta senadora colombiana del centro democrático allá en Colombia vamos a ver cuáles van a ser las respuestas que va a brindar el canciller Álvaro Leipa el canciller colombiano ante el senado de ese país sobre cuál es la y cuál cuál es la política que tienen con las dictaduras y particularmente con la de Ortega y la de Murillo en Nicaragua vamos a ver vamos a estar pendientes de cuáles van a ser las respuestas de bueno me dice ¿quién será la uña y quién será la mugre? bueno la mugre bueno es que no sé realmente porque si vos te comportás como mugre sos mugre también entonces no hay uña ahí mugre y mugre entonces ah bueno por aclaración entonces entonces vamos a ver qué pasa mañana en este debate de control político así le llaman a lo que en Nicaragua se le llama interpelar a un funcionario público cuando eso funcionaba doña de Ikele amigos cuando había democracia en Nicaragua que hacía la asamblea nacional cuando todavía había una democracia en el país se interpelaba se llamaba por mencionar alguno Pedro Solórzano que era ministro de transporte irónicamente un ministro de transporte que no tenía ni la más mínima de lo que significaba tal cosa construir carreteras y tener esa experiencia basta para meterse a tal tema bueno Pedro Solórzano hay una serie de cuestionamientos sobre el costo de las carreteras parece que se ha contratado a una empresa que se llama hispánica y otra que se llama Astaldi y parece que hay un cuchumbaleo ahí unos robos comienzan los medios de comunicación a descubrir las irregularidades y las cosas que podrían estar mal entonces a partir de ello comenzaban a documentar los diputados y decían hay que interpelar al ministro de transporte llegaba entonces exponía la situación y también se abría a que los diputados le cuestionaran su gestión eso es interpelar al ministro lo que en este caso en Colombia llaman debate de control político eso es lo que va a pasar mañana en Colombia y cerramos los comentarios vamos ya conectándonos con nuestro invitado el profesor Hugo Hacha ¿cuántos me gusta llevamos? 740 estábamos hace como 25 minutos atrás en 500 se me quedaron estancados otra vez bueno yo simplemente les pido los me gusta ustedes me dicen si queremos celebrarlo juntos o no al final los que me dan me gusta los que no me gusta bienvenido gracias siempre por acompañarnos en la dinámica a los que no entrele entrele para que juntos celebremos al final del programa la semana pasada al final de la semana pasada hubo una reforma a la ley de la cinemateca le dieron el control completo de censurar a todo el que quiera hacer en formato audiovisual asuntos relacionados con Nicaragua en cualquier parte del país incluso fuera imagínense ustedes a la ex esposa de Juan Coca y Dania Castillo que es la la codirectora de la cinemateca ella es la que va a estar a cargo de que si llega por ejemplo un Otoniel Martínez de TV Azteca hacer un duele respirar que aún aunque lo haga de la manera en la que lo haga ese material no puede publicarse porque tiene que ver con Nicaragua es bien lo que está pasando entonces hoy ante esa situación que es grave porque se trata de la persecución al pensamiento libre y a la producción artística libre que está también contemplado en nuestra constitución pues entonces la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR emitió este comunicado ahí está en materiales el comunicado de AIR la Asociación Internacional de Radiodifusión que dice lo siguiente que se los leo para que lo lo vean la dictadura Ortega Murillo sigue incrementando sus ataques contra la libertad de expresión en Nicaragua con la reciente reforma a la ley de cinematografía y audiovisuales se perpetró una maniobra para manipular e impedir la libertad de producciones y contenidos al imponer la aplicación de medidas de aseguramiento preventivo entre comillas contra producciones nacionales o extranjeras que se realicen en Nicaragua ahí hacen ellos mención de todo lo que tiene que ver con el tema de la reforma que dice las medidas de aseguramiento pueden consistir entre otras en la prohibición del desarrollo exhibición pública comercialización de los productos cinematográficos audiovisuales así como con el decomiso de los mismos en el caso que se hubiese llevado a efecto la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece lo siguiente la censura previa interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación escrito artístico visual o electrónico debe estar prohibida por la ley dice AIR ante este nuevo mecanismo para coartar la libertad de los nicaragüenses la AIR reitera su enérgica su enérgica condena y repudio al régimen Ortega Burillo por sus opresivas medidas de persecución y censura contra comunicadores productores y medios independientes ¿qué quiere entender Doña Adiquino? a ver cualquier cineasta por ejemplo que quiere hacer un material sobre Nicaragua tiene que pedir permiso tiene que pedir permiso y tiene que decirle a la ex compañera de vida de Juan Coca qué es lo que va a hacer para qué lo va a hacer y a dónde lo va a transmitir de qué se trata y si ella estima que ese material puede ser lesivo qué clase qué clase de discreción discrecionalidad mejor dicho la que le han dado a la expareja de Juan Coca si ella siente esto me suena como que puede ser un duele respirar por eso es que eso es lo peligroso la paranoia hace que cualquier cosa parezca sospechosa y eso es lo que no podemos perder de vista cuando le da facultades de ese tamaño a una muchacha que por ser la madre de si la madre de los nietos de los dictadores porque tiene hijos con Juan Coca cuando le da ese tamaño de discreción a alguien que sabe lo mínimo de ello pues entonces está está ante una situación por medio de la cual el atropello a las libertades mayúsculas por eso es que ahí hace énfasis en que esto es una opresión más es un mecanismo más de represión y de coartar las libertades en Nicaragua así que es lo que ha pasado es que es que es que a ver cuántos tiene muchas inquietudes sobre el tema vamos a ver si invitamos a alguien para que nos explique yo estoy tratando de decírselo desde mi perspectiva y tal vez de manera muy general ¿qué cosa es noticia en Nicaragua para la dictadura? lo que ellos dicen que es noticia bueno bueno pero es que al final nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie porque nosotros no estamos lo que estamos haciendo nosotros es reproduciendo información sobre lo que pasa en Nicaragua ya llegar a ser un documental en Nicaragua sobre la realidad nicaragüense sobre cómo se hacen los puñuelos y demás y en medio de que se hacen los puñuelos mira me parece raro esto que lo quieren hablar de los puñuelos del país no será que quieren decir hablar de los puñuelos y van a terminar atacándonos porque es la paranoia es el miedo y es ella esta persona la pareja de Juan Coca la que va a decir que sí y que no incluso como dice la reforma que aprobaron 89 serviles de la dictadura en la asamblea porcina o sea los liberales que a veces hacen el mate de ausentarse o de no votar ellos también le dieron la facultad a la ex pareja de Juan Coca para que sea la que tenga la sacerdad por el mango en esa dirección le decomienzan el material se lo quitan todo le quitan los equipos le quitan todo bueno puede haber una demanda internacional también si hay internacional porque es una ley que no se cumplió y esto esto tiene que ver con lo que hizo lógicamente Otoniel porque Otoniel los desnudo los puso delante del mundo como los que son criminales que aterrorizan a un país completo y eso no quieren volver a verlo de ninguna manera porque fue como decimos en el buen nicaragüense un gol que metió el mexicano y eso no los ha dejado dormir a tal punto que llevan de los artistas que han llevado a Nicaragua en los últimos meses mexicanos son creo que el 50% o más haciéndole ver a Otoniel que son sus compatriotas los que llegan a cantar pueden llegar el 100% los mexicanos eso no normaliza la situación lo que pasa es que tienen que ser consistentemente bruto para creer algo así los migrantes venezolanos la migración de nicaragüenses sigue siendo objeto de atención de los medios de comunicación tanto los locales como los internacionales el drama que están viviendo los venezolanos es enorme y esto podría ser el espejo en el que nos podamos ver muy pronto muy pronto vean ustedes lo que ocurre con los venezolanos que se han quedado prácticamente estancados en México después de haber vendido todo lo que tenían en su país y creer que podrían llegar hasta los Estados Unidos están ahora ahí en el territorio de Andrés Manuel López Obrador y ven para atrás y dicen y si vuelvo a Venezuela que voy a llegar a hacer si todo lo que tenía lo vendí todo lo que tenía me deshice de ello para emprender una nueva vida en Estados Unidos es una cuestión realmente dramática veamos eso es mi potencia mi tristeza mi dolor enojo tristeza y frustración son las tres palabras que describen el ánimo de miles de venezolanos que la semana pasada estaban a unos pasos de lo que ellos percibían como el sueño americano Reynosa los devolvió a otra realidad nosotros nos sacaron engañadamente de Estados Unidos no tenemos ningún tipo de documento que certifique que fuimos deportados de Estados Unidos se encadenaron para protestar por el anuncio de Estados Unidos pero la incertidumbre hoy es mayor otros miles continúan en igual situación en Oaxaca y es algo injusto que todos aquí hemos sacrificado todo esto y de la noche a la mañana digan que la frontera está cerrada la noticia se conoció el miércoles 12 de octubre a través de un comunicado conjunto entre México y Estados Unidos si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad para participar en este proceso legal nuevo un proceso al que México le dio el beneplácito es una decisión de ellos no es una negociación con México sino que lo plantearon como una cuestión de orden regional desde la cumbre de las Américas pero lo vemos bien nosotros lo vemos positivo no piensen igual los venezolanos que arriesgaron todo para llegar hasta acá vendimos casa vendimos moto pedimos prestado estamos endeudados para llegar con un fin hasta Estados Unidos como hacen las madres para regresar es imposible regresar señores según la nueva política migratoria de Washington los venezolanos que ingresen de forma ilegal por sus fronteras terrestres podrán ser deportados un plan que México apoya Javier Egar Voz de América Ciudad de México ese reporte de la Voz de América denota esa impotencia porque dicen lo vendimos todo lo dejamos todo entonces vos decís que hago en un país como México que no me quiere aquí yo tampoco quiero estar en él que hago para pasar esa frontera de Estados Unidos que está cada vez más reforzada producto de ese acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden y lo único que uno vuelve a ver con preocupación es que va a pasar con nosotros con los nicaragüenses que día a día salimos por centenas del país los venezolanos cruzan incluso esa selva del Darién de una manera impresionante por todo lo que les toca vivir 187 mil migrantes han sido registrados en ese paso por Panamá la mayoría de ellos venezolanos en Guatemala se procura cerrar la frontera porque el número de venezolanos que hay llegando es mayor entonces se cierra la frontera con El Salvador se cierra la frontera con Honduras y la situación se vuelve cada vez más dramática en el caso de los nicaragüenses hay algunos que están en México y que dicen es cierto esto es con los venezolanos porque esto de legalizar a 24 mil que lleguen por avión y expulsar a todos los que entren vía terrestre sin documentos que digan que han sido deportados como escuchábamos en el reportaje hay nicaragüenses que están en México y dicen y si soy tan salado y me toca a mí ir en un grupo en el cual digan va vuelta para atrás es difícil no es una situación realmente dolorosa que le parte el alma a uno ver porque los venezolanos huyen como nosotros de la misma situación de una dictadura de represión de falta de empleo de falta de oportunidades y cuando uno los ve se ve reflejado en ellos se ve reflejado en ellos no hay manera de no sentir que los nicaragüenses estaríamos pronto en una situación parecida a esta ¿y por qué digo esto? porque ayer les presentaba imágenes de migración y extranjería en Nicaragua que dicen por donar de la cosa día a día ayer fue migración y extranjería central donde hay filas interminables de cognacionales procurando conseguir un pasaporte renovar un pasaporte un salvoconducto un permiso para menores son filas inagotables eso fue ayer ahora muy temprano esto fue ayer agradecemos siempre a usted a usted que confía en nosotros en enviarnos esta este material este material que refleja claramente cómo está la situación ahí en la dirección de migración central ahí están decenas 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 centenas centenas de nicaragüenses esperando la oportunidad de hacer su trámite ven ustedes no andan ahí divirtiéndose andan buscando un documento que les permita cumplir con lo que desean hacer es un plan personal eso fue ayer hoy temprano nos mandaron este video que es de la otra dirección de migración extranjería de la dictadura allá en la entrada a Veracruz cerca de la cárcel de Esperanza o donde era la cárcel de Esperanza ustedes que vivan por ahí que nos ven ya saben que esto es el escenario de todos los días el escenario de todos los días gente buscando cómo hacer un trámite increíble la cantidad de nicaragüenses que buscan salida ahí está la gente con sillas madrugando duermen ahí ¿por qué? porque en cada una de las oficinas dan cien números por día cien números nada más por día y eso significa que usted si quiere avanzar y quedar entre los cien primeros entonces o duerme en el lugar expuesto a robos expuesto a la delincuencia al clima y demás o tiene que levantarse muy de madrugada para ubicarse en algún punto que le signifique la oportunidad de llegar hasta un hasta un escritorio donde está un funcionario de la dictadura y obtener el documento lo que necesite y si usted está fichado ay 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 que cantidad ¿no? que cantidad que los sapos del barrio te han identificado y entonces estés en una lista y aunque hagas la fila que hagas no te van a dar el documento que buscas o te lo van a dar pero cuando les plazca cuando les des la gana no cuando vos lo necesitas entonces es una situación difícil que vivimos en Nicaragua que pronto se puede volver una imagen exacta a lo que están viviendo los venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos en la frontera norte de México que dolor más grande que dificultad la que está viviendo el pueblo de Nicaragua también porque esa hemorragia de 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 con nacionales solo demuestra que en ese país se van a quedar los que se conformen unos los que los que se conformen otros los que sean los desentendidos con que no hay libertades porque me da risa cuando dicen vino Emmanuel y viene el otro y va el otro va bronco también para México también para decirle a Otoniel que está equivocado el periodista de TV Azteca y entonces yo cuando le digo yo lo único que le digo a la gente porque gente que hasta los azules y blancos miraba yo fui y miré que la que la gente en los bares bebiendo guaro pasándola bien entonces le digo y en esa mesa en la que estabas o en los lugares en los que fuiste se puede hablar de política no estás loco no digo si está normal la cosa y todo está tranquilo y no pasa nada se puede hablar de lo que de lo que uno quiera ese es un país libre no hombre y como se te ocurre eso es el querer buscar teclavo ah ah por no está tan normal la cosa no está tan tranquilo el ambiente puede salir una persona con una bandera y decir viva Nicaragua libre entonces eso es normal si crees que eso es normal porque si aparte de eso todo está bien entonces estás mal porque la libertad implica esos detalles que parecen absurdos ridículos ridículos de parte mía como como periodista que que insisten en señalar las cosas tal cual son entonces hay unos que se conforman otros que se muestran indiferentes otros que luchan en silencio pero que no pueden hacer más que que disfrazarse en las redes para seguir pronunciándose pero eso no es un país normal es una cárcel enorme y hay quienes están huyendo de esa cárcel porque no quieren seguir ahí y esas imágenes que hemos visto de ayer y de hoy son el mejor testimonio de que es una realidad absoluta bien vamos a seguir informando sobre esto cerramos el programa con las caricaturas de hoy que comenzamos a mostrárselas a ustedes con la que dibujó Caco este martes y aparece una conversación entre el Betusto criminal abusador de niñas y pervertido Daniel Ortega y el enano Lula que en el debate tomó distancia hasta donde pudo de el criminal del Carmen dice y de ahí Lula me bloqueaste del Facebook le pregunta Ortega en la conversación y Lula le dice solo por las elecciones luego te mando otra solicitud de amistad muy buena la caricatura de Caco muy buena vamos con la de Manuel Guillén que hoy nos presentó esta y aparece Roberto Larios sentado en el banquillo vestido como los secuestrados políticos y con una cola de rata dice lo siguiente terror en la ratonera judicial de la dictadura puedo haberme comportado como rata con los periodistas puedo haber sido puedo haber sido una simple rata judicial puedo incluso parecerme a una rata pero no sé nada de queso azul ni queso blanco ay ay Roberto Roberto mal paga el diablo a quien bien le sirve cuánto se estará arrepintiendo Roberto de ser un perseguidor de sus colegas periodistas impresionante y cerramos las caricaturas con Pedro Javier Molina hoy nos regaló estos trazos mientras la dictadura suelta más de mil barrabases más ahí está Jesucristo representado en los secuestrados políticos encerrado injustamente si fueron más de mil mil cien para qué para que ahorita que viene esa farsa del 7 de noviembre dicho sea de paso comenzamos a partir de hoy y recuérdenmelo por favor doña Deick todos los días y ustedes también el 7 de noviembre o el día que sea esta farsa usted ya sabe que va a hacer verdad quédese en su casa que salgan ellos a hacer el parapeto porque no hay nada no hay nada que hacer no hay nada que hacer usted quiere salir en la fotografía haciendo el ridículo votando en blanco poniéndole son unos hijos de tal de tal por cual eso no cuenta la fila que usted haga le sirve a ellos para la fotografía usted quédese en su casa de la espalda a la dictadura como lo hicimos hace un año en noviembre del año pasado en donde el mundo entero vio que Ortega jugó él solito contra él mismo verdad y por eso hay una ilegitimidad que ha quedado largo de ser aplicada la OEA y el mundo entero hay más de 40 países que dijeron eso que pasó en Nicaragua no lo reconocemos sin embargo lo siguen tratando al tirano como gobernante y los fondos y los las entidades financieras internacionales le siguen dando plata y por tanto ahí está el dictador quédese en su casa no sea parte de esa farsa municipal porque estaría usted haciendo un favor a Daniel Ortega y Rosario Morillo pregunto para cerrar ¿dónde está el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez a propósito de que siguen desterrando a sacerdotes y que dejan fuera del país o no dejan entrar al país al provincial de la compañía de Jesús de la que forma parte el Papa Francisco ¿dónde está el obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos dictadores Ortega y Murillo no se nos olvida que lo tienen secuestrado no se nos olvida que le han inventado delitos no se nos olvida que lo que pretenden es implantar el silencio en los púlpitos y nosotros desde aquí todos los días mientras podamos hacerlo mientras tengamos la voz para hacerlo vamos a seguir exigiendo su libertad porque no ha sido un criminal que comete delitos es un profeta que ha dicho la verdad y que ha denunciado las injusticias y los atropellos que ustedes dos mostrencos Ortega y Murillo ustedes han llevado adelante en contra de un pueblo que lo único que ha hecho es pedir libertad justicia y democracia vamos cerrando el programa del día de hoy les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en el saborcito de estar informado recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar usted quiere verse eternamente joven con un retoque y un refrescamiento en el color de su cabello entonces tiene que llamar al 281-888-5184 allá en la ciudad de Bel Air en Texas hacer su cita y dirigirse después a la 6809 Chimmy Rock para que lo atiendan como se lo merece y cuando salga de Just Roots Color Bar se vea nítido gracias por habernos acompañado les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio cuánto a cuánto quedamos de distancia de los 1500 qué mal qué mal qué mal decir eso ahora cuánto quedamos de distancia en lugar de celebrarlo juntos pero bueno les agradecemos a cada uno de ustedes sus me gustas de siempre para ubicarnos dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales 1335 en el diferido siempre alcanzamos los 1500 gracias a ustedes que también nos ven en el momento que pueden hacerlo y nos regalan sus me gustas gracias por ver la publicidad por ser patreons y por apoyar al saborcito de estar informado manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café